Buenas de nuevo crack bursátil, entonces si piensas en sacar 30 billones de dólares de la economía global y creo que 85 billones es el PIB mundial, sabes que esos 30 billones es casi la mitad del PIB global de un año completo. Va a tomar 3 años probablemente de la lentitud y meticulosidad quedarse sin dinero, no reintroducir dinero nuevo, así que parece que estamos al comienzo de algo que será largo y extenso. Ya sea que estemos en una recesión o no, ese es solo el mercado bajista en el que estamos, por lo que debes considerar los precios de los activos hoy como un microcosmos de una tendencia mucho más grande que tiene que ver con el dinero falso que ha empujado los precios de los activos arriba y ahora están sacando todo ese dinero falso y averiguando cuál es el precio real de los activos. Y simplemente no creo que eso tome 6 meses, así que dile a todas las personas que conoces que crucen los dedos esperando que este sea el final de la caída. Y no hemos terminado con esto, la FED va a recaudar un 75% más, creo que va a tomar, no sé, como 24 o 36 meses salir de esto. Eso puede significar que el suelo de la caída no suceda hasta dentro de otros 18 meses, así que creo que nos espera una gran cantidad de acciones de mercado entrecortadas. Chamath acaba de decir que la economía global se calienta específicamente después del dinero gratis inyectado por los gobiernos durante el brote de la pandemia. El dinero gratis ha hecho subir los precios de los activos de materias primas y todo lo que se comercializa en la economía. La guerra de Rusia y Ucrania ha empeorado la situación en consecuencia. La economía global sobrecalentada está al borde de una recesión. Estados Unidos informó de la inflación más alta de los últimos 40 años. Y para contrarrestar la inflación creciente, la FED ha anunciado un aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos. Ahora las instituciones internacionales están haciendo sonar las alarmas de la desaceleración económica. El Fondo Monetario Internacional también ha reducido nuevamente las perspectivas de crecimiento global debido a estas preocupaciones y temores. Chamath observó que muchos pensaban que la situación económica sería normal en días o semanas o incluso en los próximos meses. Pero según él, esto no es cierto. Él piensa que todo podría volver a la normalidad en los próximos 18 a 36 meses, pero no antes. Chamath también ha criticado la teoría monetaria moderna, donde algunos economistas piensan que mantendrían la economía sin problemas imprimiendo e inyectando dinero de forma constante. Y ellos no han querido darse cuenta del resultado de la impresión de dinero durante el brote de la pandemia. Entonces, estos economistas están ignorando la realidad intencionalmente. David Shack, que entrevistó a Chadma, estuvo de acuerdo con el punto de vista del presidente de Social Capital en que el estallido no terminará pronto, sino que llevará años normalizarlo. David Shack argumentó lo siguiente. Los mercados están en un completo caos. El SP500 cayó un 21%, el Dow un 17% y las acciones de crecimiento lo hicieron mucho peor. El IPC de mayo subió y estaba en 8,6. También obtuvimos el aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos. Y Chamath continuó, antes de hablar sobre lo que está sucediendo ahora, creo que probablemente sea útil retroceder y mirar al final de la gran crisis financiera de 2008. Y la razón de esto es que había un grupo de personas que salieron de la GFC que confundieron lo que el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos europeos estaban haciendo en ese momento. Existía el riesgo de un gran contagio financiero, por lo que Estados Unidos intervino y la Reserva Federal comenzó a usar su balance para comprar activos tóxicos. Y el Banco Central Europeo y Japón también lo hicieron, a los que se sumaron también algunos bancos. Lo que quiero decir es que un montón de gobiernos compraron activos tóxicos y algunos pseudo economistas nombraron a esto teoría monetaria moderna. La teoría monetaria moderna dice básicamente que puede seguir imprimiendo dinero e introduciéndolo en la economía para suavizar las cosas y realmente mantener el crecimiento a largo plazo. Algunos funcionarios gubernamentales confiaron en esta teoría monetaria moderna hace más de 14 años. Y tras su aplicación en varios países durante estos años, hemos visto como los gobiernos de todo el mundo habían impreso una suma de alrededor de 30 billones de dólares de dinero en una economía cuyo PIB es de 85 billones. Lo que debemos destacar aquí es que las consecuencias de la recesión que estamos viviendo tienen su origen en la teoría monetaria moderna que consiste en la impresión infinita de dinero y que se lleva acumulando desde 2008. Y lo importante aquí es que ese dinero debe destruirse de alguna manera para alcanzar el equilibrio, ya sea a través de la inflación, aumento de tasas o impuestos. Es decir, que la población tendrá que pagar este ajuste de cuentas económico para que el sistema vuelva al punto de equilibrio y se base tan solo en la oferta y la demanda. Devolver estos 30 billones a la economía tomará probablemente 3 años sin reintroducir dinero nuevo. Así que parece que nosotros estamos al comienzo de algo que va a ser largo y dilatado ahora. Se está intentando separar si estamos en una recesión o no. De momento, el mercado bajista en el que estamos tiene que ver con los precios de los activos hoy en día. El mercado es un microcosmos de una tendencia mucho más grande que tiene que ver con el dinero falso que elevó los precios de los activos. Y ahora se saca todo ese dinero falso y se descubre cuál es el precio real de algo. Y simplemente no creo que esto tome 6 meses. Y tras las declaraciones de Chamath, David Sack añadió. Bueno, el mercado de valores, especialmente las acciones de crecimiento, pueden haber tomado la mayor parte de las caídas. Pero hay otras clases de activos que creo que vamos a ver bajando aún más. Si observa los bienes raíces residenciales ahora, los precios son los más altos que han estado en relación con el ingreso medio desde 2006 o 2007, justo antes del colapso inmobiliario que precipitó la gran recesión de 2008. Y esta gran recesión podría haberse convertido en una depresión, pero ellos rompieron el vidrio de emergencia. Comenzaron con este QE, que básicamente es la intervención del gobierno para comprar bonos en el mercado. Nunca lo habían hecho antes y lo cargaron en su hoja de balance. Lo loco es que el programa del QE aún continuaba hasta el año pasado desde 2008. Me refiero a que todos los países aplicaron esta teoría de recompra de deuda llamada QE desde 2008 para evitar la gran depresión. Así que volvamos al año pasado. La Fed compró el 54% de la deuda del gobierno a pesar de que la economía estaba creciendo en un 5% sobre el PIB, que se estaba recuperando con mucha fuerza tras la pandemia y que tenía el mercado de valores en máximos históricos. Sin embargo, todavía estaban interviniendo con este QE masivo. Y luego, cuando recibimos la sorpresa de inflación del 5,1% el verano pasado, ellos no detuvieron el QE hasta el final del primer trimestre de 2022. Así que Chatman tiene razón. Básicamente, siguieron imprimiendo dinero y todavía continúa. Y eso ha creado una distorsión maestra en la economía. Por lo que diría que la Fed es el culpable número uno. Y Powell, a su vez, es el culpable número uno. Pero el culpable número dos es la administración compradora. Y creo que Biden hizo tres cosas que nos perjudicaron seriamente. La primera fue en los primeros meses de su presidencia cuando canceló nuestra independencia energética en su primer día en el cargo. La número dos fue cuando impulsó dos billones de estímulo en líneas rectas del partido de la RP, conocida como la planta americana de rescate, después de que Larry Summers dijera que los economistas de su propio partido dijeron que esto va a crear una inflación y que no lo hicieran. Y luego, lo tercero, es que Biden podría haber usado la diplomacia en 2021 para encontrar básicamente una rampa de salida a esta crisis de Ucrania antes de que se convirtiera en una guerra en toda regla. Y estas fueron las declaraciones más reveladoras de Chamath y David Sack. Por último, mira este vídeo para saber más de la situación actual y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico crack bursátil.